Siempre serás un niño que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo que en el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como quieras pero así será Tan tengo que esperarte si te olvidas más Me quedaré colgada en este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, es esa es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu pie y sin poder tocarla Perdiendo deseos por cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así No paso tu boca, no paso tu boca, es esa es mi castigo Será, será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así 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 La señora La mía La derecha La derecha La derecha Marlie La derecha Marella La derecha La derecha La derecha Gracias.